Saldo, pero mirá, así, así actúa el cerebro de una persona con obesidad. Chico, me gustaría saber qué es lo que está pasando en este momento por la cabeza de ustedes. Comida. Pero va más allá de, mi cuerpo no me responde. Acá atrás hay una imagen que hay un cerebro. La pregunta puntual es qué pasa cuando ven esto. Me da hambre. Te da hambre. Te da ganas de comer. Yo te voy a... Claro, yo también. Veo un cerebro pidiendo comida. ¿Quién quiere? ¿Quién necesita comida? Es el cerebro de todos nosotros. La diferencia es que en la obesidad hay sustancias, ¿sí? Que están comandando las ganas de comer y de seguir comiendo. Me había pasado que una de las primeras semanas que se me quedó el auto, ya llegué a las 3 de la mañana acarriándolo y del estrés de bronca que tenía. Yo ya estaba en tratamiento. Abrí la heladera y de todo lo que había, agarré un dulce de zapallo, como un dulce de batata y me comí una cucharada. Me había un yogur también descremado, pero yo fui a lo dulce. A la recompensa. La pregunta siguiente es, ¿te calmó? Sí, sí, pero... Sí. Pero claro, no entendía el mecanismo de que me pedía azúcar para generarme como un premio. ¿Alguien más se vio en esta situación? El día más yo salí del parcial que tenía y me fue mal. Y lo que me pasó fue que cuando a mí me pasaban esas cosas, lo primero que hacía era recurrir a local de comida rápida, hamburguesa, papapita, gaseosa. Y no lo hice, no me fui a comprar la hamburguesa, me fui a mi casa y esa noche teníamos en la vianda una hamburguesa con puré verde. Entonces lo que hice fue agarrar esa hamburguesa, le puse dos panes salvados, le puse un poquito de ketchup y dije, bueno, no es lo que hacía antes, pero por lo menos las ganas de comerme la hamburguesa que tenía lo estoy haciendo como de otra forma. A mí me pasó ayer, que llegué a casa y como había tenido un día medio complicado, estaba re triste y justo mis hijos estaban comiendo y bueno, anoté una patita y... Sí, claro. Frustración, tristeza, estrés. Frustración, culpa, estrés. Yo tuve el tracón con comida, dulce, leche, helado, a la madrugada levantándome y después me vino a la madrugada un reflujo que me vino un vómito a la garganta, que no podía respirar y me tuve que levantar y me asusté. ¿Le pasó algo, por ejemplo, con sus hijos? Sí. ¿Cuál fue la tuya? De una milanesa que quedaba en el plato la última y pensaba dentro mío, no, que no la coman las nenas para poderla comer yo. Ay, Tiago, perdón. Una vez le escondí una alfajora a Tiago para comérmelo yo. A veces está comiendo mi hija y digo, ya estás llena, hija, mirá que no coma mucho, para que deje comida y comerme yo. No es maldad, no es de mal papá, para que se queden tranquilos y relajen. No es de mal papá. Hay algo, hay algo acá que es muy fuerte, que va más allá del amor. ¿Cómo se puede evitar eso? Trabajándolo. De alguna manera lo podríamos transpolar. Estamos, están aprendiendo a caminar. Ninguno se levantó y dijo, a ver hoy, ¿qué quiero hacer? Y hoy voy a tener obesidad. Sí. ¿Alguno hizo eso? No. No. Tienen la enfermedad. Hay que trabajarla. Equipo, hablaban de sustancias, ¿no?, que se liberan y qué hay acá y cómo actúa esto frente a lo que nos pasa con la comida. Quiero complementar un poco. Hay en el cerebro un mecanismo que regula el peso que una persona puede tener. Ese mecanismo empezó a formarse cuando empezó a ser humanos en 5 millones de años. Pasaron casi todos los años menos hasta hace 10.000 que empezó la agricultura, donde el hombre muchas veces pasó hambre. Entonces está acostumbrado a no tener comida. En un contexto en el que empieza a haber comida, desde que se descubre la agricultura y la gente puede sembrar, puede guardar, entonces hay gente que empieza a acumular comida y esos son los que empiezan a engordar. En los últimos 50 años eso explotó. El cerebro, el ser humano, no está preparado para convivir con esa cantidad de comida que se le ofrece. Pero además, si vos a eso le agregás estrés, ya son dos causas que hacen que la persona coma de más. Ahora, una vez que ese regulador del peso está, se desadaptó, llega al peso máximo y ya después no es que automáticamente uno lo baja y queda abajo. Por eso el principal problema de ellos empieza cuando llegan a su peso, que es cuando llegan al mantenimiento. Y ahí es donde se tiene... Están seteados para tener mayor cantidad. Claro. Y ahí es donde tiene que darse la toma de conciencia. Digo, ¿se puede hacer algo con este cerebro? Adiestrarlo, amaestrarlo, educarlo, no sé qué palabra utilizar, porque ustedes son los que saben, ¿no? Mira, como lo que decimos siempre es que de la obesidad o del alcoholismo, de las cosas que tienen algo adictivo, uno se escapa como de la cárcel. En grupo y con ayuda de afuera. O sea, con otras personas que están trabajando con el mismo problema y con ayuda de afuera. Solo no se escapa nadie. Gracias, Doc. Matías.